saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta nuestro contenido y compartas con tus amigos hoy te tenemos una historia que se titula de picar repollo a modelo para valentino dior versage y guivenci el limón samaná es uno de los pueblos más pobres de república dominicana y es precisamente en este lugar donde nació y vivió el protagonista de esta historia de superación fama y éxito se trata de daniel morel un joven de 20 años quien por esos giros inesperados de la vida pasó de labrar las tierras de su humilde familia a modelar en las pasarelas de las firmas de moda más importantes del mundo las precarias condiciones en las que vivía daniel no impidieron que fuera descubierto por un reconocido castatalentos de esta isla caribeña fueron su piel de habano su imponente estatura sus rasgos finos su dentadura perfecta y sobre todo su belleza interior lo que lo llevaron a saborear las mieles del éxito fue sandro guzmán quien lo descubrió y lo catapultó a la fama convirtiéndolo en uno de los modelos más cotizados del mundo ahora las marcas más prestigiosas como dior guivenci james y louis putón lo incluyen en los desfiles y campañas publicitarias sandro comentó a people en español que descubrió a daniel después de después de que un fotógrafo de samaná le mandara una instantánea del muchacho yo pensaba que estaba retocada luego daniel me escribió y le pedí que se hiciera una foto fuera de la casa con la luz natural fue cuando pude darme cuenta de la buena piel y de ese cuerpo escultural con to sandro al medio estadounidense antes de ser modelo daniel realizaba labores agrícolas a través de fotografías y vídeos da a reconocer a sus seguidores su acelerada y productiva carrera como modelo el cazatalento supo que ese momento que daniel era un diamante en bruto y que se propuso a transformarlo en toda una estrella del mundo del modelaje lo firmamos comenzamos a trabajarlo y ha sido como un cuento de hadas versión masculina expresó sandro en su primera temporada daniel participó en los desfiles de valentino y otras marcas de ropa de la noche a la mañana se convirtió en el primer dominicano en desfilar para las casas de modas más exclusiva era muy pobre le dije trae lo que puedas de ropa lo demás lo compramos en la capital trajo dos jeans dos franelas camisetas una camisa y unos tenis muy maltratados salimos y lo compramos todos los cambios para los casting y le armamos todos sus luz para europa confesó guzmán a people en español fue un momento en que me di cuenta la gran labor que hacemos porque estos chicos vienen de las extrañas del pueblo de pobrezas extremas hoy en día el joven modelo trabaja para la importante agencia next model su cuerpo es hecho a mano parece una estatua hecha a mano su piel es perfecta y su sonrisa de un ángel pero lo más importante es lo bello en su interior es como si hubiera sido criado en un lugar sin maldad con todo el famoso cazatalentos el joven cuyo papá trabaja en la agricultura y su mamá es ama de casa y quien creció en la pobreza absoluta ahora comparte en su cuenta de instagram algunas de sus experiencias en las pasarelas más famosas este reportaje lo pueden ver en nuria que lo realizó recientemente anuncieoma